Let's go Que calor, que ca, en la discoteca que calor Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Cuando yo estaba en olla, tu no me llamaba Ahora que tengo cuarto que tu me buscas Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Tu no eres de los mio, deja tu mediante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Jalapeño, spicy, picante, picante Tu no eres de los mio, deja tu mediante Jalapeño, ven, jalapeño Ven, jalapeño, ven, jalapeño Ven, jalapeño, ven, jalapeño Ven, jalapeño, ven, jalapeño Rem de los leños que llegan los jalapeños Te pegaron el muchacho pero yo si que la preño Levanten la mano todos los capitaleños Que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños Tu no cabes en este coro porque eres un tacaño Les premio y las menores los botamos por un caño No te compare conmigo, no te haga daño Lo que me hago con un día, tú te lo hago con un año A ti parece que te pegaron con este año A mí me dieron su naduor y me amarran andamio Si te enseñan mi cuenta, tú te frisa La mitad de mi dinero, lo mandé pa suiza Alright, love you guys, make sure you like, comment, subscribe Make sure you tell your mother to call Joshua And uh I'm gonna put a hotline up for you guys Just for y'all guys Bye everybody Deuces Deuces